Nos encontramos en el Hospital San Juan de Dios, el año anterior hubo una obra muy importante, fue el Salón Rosado, hoy es la sala de cirugía número 8. Este quirófano ya está dotado y pues serán importantes los trabajos para el bien de la salud. Senador, lectura de este momento de la Fundación Gane. No, es aplaudir la decisión de la empresa Gane, pues ha hecho mucha inversión en este Hospital San Juan de Dios, que es un hospital público. Público no, podemos decir que es privado, pero que lo sostiene la gobernación y la empresa Gane. Se han hecho unas inversiones muy importantes, la sala neonatal, el Salón Rosado y ahorita el quirófano, que estamos entregándole. Se han hecho una inversión de cerca de 2 mil millones de pesos a lo largo de unos 4 o 5 años. Entonces, este ejemplo lo deben seguir la empresa privada, sobre todo porque aquí este hospital, ¿a quién le presta el servicio? A los más necesitados, a las personas más vulnerables de esta ciudad, que tiene, no sé si Fabio dirá, yo creo que es uno de los hospitales más antiguos que tiene el suroccidente colombiano. El más antiguo. Ah, bueno, entonces estamos ahí, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que este ejemplo lo debe seguir la empresa privada. Gustosamente Gane lo hace hoy y ahora el paso a seguir es que la empresa privada se vincule para que en la Navidad este hospital esté pintado por fuera, porque un hospital feito por fuera y por dentro muy bonito, pero no es como cuando uno dice, yo me baño bien, me enjabono, me echo champú, pero me coloco la ropa sucia, entonces uno queda bien. Entonces, el gran llamado que se le hace a la empresa privada, entre todos, ahora embellizcamos el hospital por la parte de afuera, ya está lindo, está bonito por dentro, es buscar apoyo. Entonces, la empresa privada, en este caso Gane, lo está haciendo y mil felicitaciones a Germán Salazar, a John Jairo, al señor Quiñones, presidente de la fundación Gane, y a todas las entidades que se han acercado y que, de cierta forma, en minúsculo, podemos decirlo así, aporte han hecho, pero que han ayudado. La empresa Gane se ha anotado porque ha hecho una inversión inmensa para que hoy en día se esté entregando una sala de cirugía, un quirófano, para que muchos ciudadanos pobres de Cali tengan allí realmente una posibilidad de vida. Senador, usted decía en la economía de costos, lamentablemente que en el sector público esa economía de costos antes se multiplique. No, el aporte que hizo Gane, la sala, cómo la recuperó, con todos los, como se dicen los muchachos, con todos los hierros, porque no tiene nada que envidiarle a una sala de una clínica, se hizo con una inversión de 400 millones de pesos. Mi interrogante es, si esto lo hubiera hecho el sector público, ¿cuánto hubiera costado? Dos, tres, cuatro, cinco veces, por lo menos dos mil millones, tres mil millones hubiera costado. Por eso es que estamos así jodidos, por eso es que hoy en día a la salud anualmente se le roban seis billones de pesos. Eso no puede seguir sucediendo porque esto va en contra de quiénes, de los más necesitados, de los niños, de las niñas, de las mujeres, de los hombres adultos. Entonces, buena obra la empresa privada, porque a la empresa privada no le pueden meter los dedos a la boca. ¿Qué hace la empresa privada? Primero, averigua costos y escoge quien mejor ofrezca los precios más bajos y buena calidad. Senador, la situación del hospital departamental pasando a otra área, pero también la salud, ¿sigue con dificultad? No, ya varios veedores y varias personas nos han pedido a la Comisión Séptima que entremos a indagar sobre el hospital departamental. Le vamos a pedir una cita a la gobernadora Dilian Francisco para que nos atienda y miremos a ver qué se puede hacer por el hospital. Porque si estamos aquí ayudando, díganme ustedes si los ingenios, las empresas de aquí, el Valle del Cauca, no le podrían dar una mano también al hospital universitario. Sería una buena pregunta, una buena interrogante. Entonces, vamos a ver si podemos acercarnos con la gobernadora por parte de la Comisión Séptima, a ver qué podemos hacer por el hospital y sus trabajadores. Se decía también que en la audiencia sobre la salud, que había que pensar más en lo que es la promoción y la prevención en la salud. Lo que pasa es que recordemos que hoy en día la salud está diseñada para que sea un negocio. No es prevenir, porque si no hay pacientes enfermos, entonces las EPS se quebrarían. Así, sencillo. Por eso la prevención es muy pequeña, o sea, casi no se hace nada, porque el negocio es como quien dice, hagamos la comparación, usted tiene un vehículo y abren talleres, ¿cuál es el negocio? Que los carros vayan al taller. En este caso, ¿cuál es el negocio? Que la gente acuda, así no los atiendan, porque es que el negocio es atender enfermos. Entonces, cuando debe ser todo lo contrario, es no atender tantos enfermos y más bien hacer esfuerzos para que la prevención, decirle a la gente, mire, que el azúcar, que el licor, que la sal, que la grasa hacen daño, que el cigarrillo enferma. Entonces, yo creo que se necesita más prevención para que realmente los dineros que hay para la salud y que sobre todo la corrupción no mermen hoy en día como está pasando. Me meto un poquito en la política con el respeto a los compañeros aquí, don Roberto. Es que todo el mundo está tirando sus cartas. ¿Usted mantiene la idea de la alcaldía o le gustó quedarse en el Senado? No, mire, yo soy un hombre coherente con mi discurso y no soy que si aquí, de allá, que para dónde, no. Yo lo he dicho, hemos trabajado con Curul o sin Curul. Roberto Ortiz sigue siendo la misma persona, trabajando por la gente, trabajando por el bienestar de los caleños. Y si Dios quiere y si la gente me acompaña, en el año 2019 volveré a aspirar a la alcaldía de Cali. Soy hombre de una sola línea y por eso le hago la invitación a la gente. Falta mucho tiempo, pero la gente debe conocer el proceder de una persona que tiene buena mira, que tiene un propósito que es transformar esta ciudad.